¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la misión 3, ya he jugado dos misiones para ver que tal estaba Es la descripción, lleva a nuestros soldados atrapados en el campo de vuelta a la base Intenta evitar el enfrentamiento y las flechas junto al radar te muestran el camino Recompensas son 650, así que vamos a iniciar a ver que tal nos va con esta misión El Jedi vamos a usar, creo que nos pide esta misión No tienes armas, vamos a iniciar con este Dice que no tenemos armas, entonces vamos a tratar de llegar así, lo más rápido posible Antes que nada tenemos que juntar las placas que nos pida Uy, creo que debimos haber cambiado de helicóptero porque este no es para batalla Entonces vamos a tener algunos problemas, a lo mejor a la hora que queramos Pues, atacar a nuestros enemigos Creo que por aquí vamos ¡Uy, uy! ¡Ande! Que tienen ahí de estos buenos misiles ¡Uy, Dios mío! A ver si no nos dan Vamos a seguir avanzando El batallón dice que están aquí Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Creo que este lugar no tiene placas, por lo cual no pasa nada Ok, ya está ¡Ande, ande, ande! Chequense toda la vida que nos está bajando Vamos a la mitad de lo que tenemos Entonces vamos a tratar de llegar así, lo más pronto posible Y esperemos que los misiles que hay aquí, pues no nos afecten o no nos vayan a dar nada Vamos lo más rápido posible, así que vamos a llegar Creo que tanto del lado derecho como del lado izquierdo se encuentran enemigos Por lo cual debemos estar atentos a todo esto Llegamos a la base, vamos a ir descendiendo poco a poco Porque si descendíamos muy rápido, pues todo esto nos va a afectar un poco Ahí vamos, ahí vamos Depende también de las misiones, es el helicóptero que nosotros vamos a estar usando Y que obviamente todo esto nos va a dar ¡Ande! Ya vamos al siguiente, que ya son los últimos cuatro que nos hacen falta para poder hacer la misión Y en el tiempo que nos están pidiendo, que creo que eran dos minutos ¡Ande! Que aquí están las placas, sí Entonces yo pienso que ahorita lo importa ¡Ande, ande, ande! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Vamos a tener que cambiar, yo pienso que de helicóptero Porque este, la verdad, no vamos a poder volver al menú Porque si este helicóptero vamos así, no vamos a tener muy buenas cosas Y a la hora que nosotros queramos disparar o hacer algo, pues vamos a tener un problema muy grande Vamos a cambiar de helicóptero Creo que este dice que El helicóptero de ataque seleccionado no puede llevar carga o que la canción Y si quiero este no puede llevar el armamento ¡Ande! A chequense, depende de lo que nosotros queramos Pues podemos ir poniendo cosas y obviamente todo esto es lo que van a estar usando para otras cosas Si yo quiero usar este, dice que no tengo armas equipadas Para lo cual, atrás Selecciona el arma Vamos a comprar un arma ¡Ah! Eso era lo que vamos a hacer Y ya con eso ya tenemos nuestro helicóptero equipado Vamos luego, luego, lo más rápido posible Ya tiene armas, por lo cual nos va a servir bastante bien para la hora que queramos hacer Alguna batalla o algo Ahorita a este le voy a disparar Pero, chequense A ver si es lo que me refiero En cuanto le dispare vamos a tratar de juntar las de estas monedas que nos dé Obviamente también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las monedas Porque obviamente mientras más monedas compramos nos va a servir Pero también nos puede afectar a la hora que nosotros queramos hacer algunas mejoras O de otras cosas De este lado no veo ninguna placa Pero, ahí está, tenemos este destrozado Ahorita vamos a ver si destruye a este Anda que no, no le destruyó Ok, anda Nos seguía un misil Ok, ok, vamos aterrizando Ahí vamos, ahí vamos Y aquí se encuentran nuestros aliados Los cuales lo podemos subir, ahí está Y ahora nos dirigimos a la base Tenemos que llegar lo más pronto posible a este lugar Para que no nos vaya a afectar y nada Tenemos algo de baja vida Para lo cual tenemos que seguir avanzando con cuidado Más, aparte obviamente A la hora que bajemos esto tenemos que ir rápido Porque tenemos que hacerlo Creo que eran en dos minutos y tantos esta misión Entonces Creo que primero lo que debemos haber hecho es juntar las placas Yo pienso que es lo importante Hacer primero y después encontrar o llevar al personal Ok, aquí está Bájense, bájense, bájense Ahí está Y vamos a seguir avanzando Ahorita vamos a irnos algo bajos Para poder ir encontrando las placas que ocupemos Para así nosotros poder ir desbloqueando nuevos niveles Aquí se encuentra una Ahí vamos Este creo que no lo vamos a hacer en el menor tiempo posible Porque nos hace falta juntar estas placas que ocupamos juntar Ande, ande Esperemos que lo destruya Uy, que la canción Chequense la vida que tenemos Vamos a volar lo más arriba que podamos Porque si no Esto nos va a afectar mucho lo que tengamos Ande, los misiles nos persiguen Y vamos antes que nada aquí a la vida Porque si no vamos a morir Zona de aterrizaje Ok, ok Vamos a comprar vida Y al momento yo pienso que tenemos bastante Seguimos avanzando Y de este lado Aquí hay otra placa La encontramos ya Anda, 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 anda No, no, no Corre, corre, corre Uy, vamos a volver a comprar vida Porque si no nos vamos a morir Zona de aterrizaje Uy, no nos ajusta Vamos a tener que tratar de llegar así Pero no creo que podamos hacer mucho A ver Aterriza, aterriza, aterriza Ahí está No, que la canción Ha explotado nuestro helicóptero Creo que nos hacen falta Algunas cosas Que eran del otro lado Juntamos nada más Tres placas Para lo cual nos hicieron falta Dos de ellas Las cuales pueden crecer En otro lugar Entonces vamos a irnos A la misión Y vamos rápidamente Ahorita lo que vamos a hacer Más que nada Es juntar al personal Lleando al personal Aquí yo pienso que ya es Un poco más fácil de poder Pues juntar las cosas Que ocupamos Y más que nada Estar viendo hacia el suelo Que es las placas Que nos hacen falta Mientras en lo que nos acercamos A nuestros objetivos Que ocupamos En contra Todo esto ya más o menos Ah, ya vi la placa Está ahí abajo Ahorita que tengamos A los de aquí Ahí está Ahí está Corran, corran Súbanse, súbanse Que ocupamos rápido Estamos algo Tocados de vida Pero vamos a tratar De llegar Anda, que nos hace falta uno Oh, señor Es que también ¿Por qué no se sube? Rápido, rápido, rápido Ya aquí tenemos que ir Lo más rápido posible Y la placa Creo que se encontraba Más que nada Ahorita ocupamos vida Más que nada Antes del tiempo Ocupamos vida Entonces vamos a ir Bajando aquí un poco Ok, ok Aquí se encontraba La otra placa Ahí está Ya nada más nos hace falta Una La cual no sé muy bien Cual sea Entonces vamos a ir Bajando un poco aquí Y no se encuentra aquí Entonces no sé en dónde La podamos ¡Ande, ande! Pensé que nos iba a dar Mi sim Corre, corre, corre En cuanto a este lugar Yo pienso que era Donde se deberían De encontrar las placas Pero no hemos Encontrado ninguna Y ya tenemos Algo de tiempo Que ya tenemos Que ya se nos está Juntando el tiempo Que son unos dos minutos Creo que eran Dos minutos y algo Ahí está Ya aterrizamos Bájense Dos, uno Y ahí está Ok, giramos Gírate Ahí está No es difícil de manejar Y aparte es divertido Porque conforme Vayamos avanzando Nos va cambiando Los mapas Nos va cambiando La forma Y los aviones Bueno, no aviones Sino helicópteros Los cuales nosotros Podemos ir usando Depende Pues de las misiones Que tengamos que hacer Hay misiones En donde más Tenemos que destruir A nuestros enemigos Para lo cual Se hace un poco Más fácil Ok, ahí vamos Ahí vamos Aterrizando poco a poco Poco a poco Ahí está Súbanse, súbanse rápido En cuanto diga Los cuatro ya estamos Y la otra placa No sé dónde esté Pero el tiempo Lo tenemos contado Por lo cual Tenemos que ir Lo más rápido posible Antes de que nos pueda pasar algo Ahí está Ya nos están enfrentando Con los misiles Yo pienso que los misiles Nos dan solo Si nos quedamos En una sola parte Entonces ahí yo pienso Que es cuando nos van A empezar a disparar O nos van a afectar Ahí vamos Ahí vamos Ya llegamos a la base Ahí vamos Poco a poquito Y ahí está Bájense Y dos, uno Vamos a ver Cuánto es lo que juntamos Juntamos todas las de esas Mantente con vida Completado Y obviamente Nos hizo falta Lo del tiempo Pero eso ya lo podemos hacer Pues en la siguiente Que podamos hacer En esta parte Pero ya nos hemos ido Muy bien la verdad Y ahorita vamos a hacer El cuatro Para ver de qué se va a tratar Y de qué helicóptero Vamos a ocupar Chequense Este no es el personal Sino nada más De destruir A lo que nos encontremos Así que vamos Así que ya Tenemos que destruir Cinco objetivos Lo cual vamos a hacer Y chequense Cómo va Ande Creo que es esto A lo que se refiere Creo O no, no, no La verdad no Creo que no Porque ya nos están disparando Creo que más que nada Son estos Ahorita vamos a ver Si Ah no, no es esto Entonces no sé Que sea la verdad Ande cañones Chequense Hay que irnos Lo más rápido posible Porque ya estamos Algo tocados de vida Entonces vamos a avanzar De este lado No sé qué objetivos Se refiere Ah A ver estos Aquí es lo mejor Y si no Ya estamos a punto De explotar No, no, no Nos han explotado El camión Bueno el helicóptero Entonces ahorita Tenemos que ver Más o menos De qué es lo que se va a tratar De hacer esta parte Para poder así Tener un avance De lo que se trata Uy no hemos leído La información Bueno pues Hasta aquí El video del día de hoy Que se han usado Que si antes Tienen que más importante Suscríbanse Y compartan Y aquí tienen la campanita Para ver más videos Como este En el cual El día de hoy Nos hemos pasado Muy bien Muy divertidos Estas misiones Son muy buenas La verdad Y tenemos bastantes Que podemos seguir Después de este video Vamos a tratar de jugar De vez en cuando Detrás de cámaras Para poder seguir avanzando Ya conforme tengamos Algunas cosas Pues ponerlas En los videos Así que pues nada Nos vemos En el próximo Videojuego Chao